Claudio, ¿todavía estás aquí? Estoy preparando una cena especial. Risotto de champiñones y ensalada fresa con vinagre balsámico, como le gusta. Bueno, termina de prepararla y ve a celebrar el año nuevo con tu familia. Gracias, doña Francesca. Pero he decidido quedarme aquí y pasar el año nuevo con usted. ¿Y eso por qué? No puedo abandonarla en una fecha como esta. Ay, no seas tonto. Anda a divertirte, yo estaré bien. No, 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 no. Es una orden. Doña Francesca, feliz año. Ay, feliz año, Claudio. Pásala un momento. Pásala un momento. Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Sabes cuándo tomé esta foto? Ayer En la fachada de la casa de Nico Y acá tengo más fotos Mira No solamente tengo gente vigilando a Nicolás Sino también ¡Oh! A Fernanda Y A la única querida hija que te queda Tengo más videos A ver, mira Aquí Ahí está Rafaela con Pepe González Disfrutando de la puesta del sol En el templo de Devote en Madrid ¿Qué tal? ¿Te gusta lo que ves? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Aló? ¡Feliz Año Nuevo! ¡Madame! ¡Feliz Año Nuevo, Peter! Lamento haberte hecho venir el día de hoy Descuida, Francesca Pero la verdad es que estamos empezando el año muy mal La corporación está pasando su peor crisis financiera Eso ya lo sé Necesito que seas específico Esta es la relación de empresas que tenemos que declarar en bancarrota Así de grave Estamos perdiendo valor en el mercado Ya las personas no quieren invertir en acciones de la corporación ¿Y el proceso de anulación de la compra de bonos? Es imposible de retrotraer Así demostremos que firmaste las transferencias bajo coacción Ha pasado mucho tiempo El mercado ya se movió En otras palabras Estamos en graves problemas ¿No te acuerdas? En la clínica me dijiste para ser socios En la clínica En la clínica dije tantas cosas Eso de socios suena bien pero Creo que como están las cosas Yo sería un lastre para tu carrera A ver, papá Tú eres Diego Montalbán El mejor chef del Perú No, hija Era Ahora soy un chef que tuvo que travestirse para conseguir un trabajo Sí, al inicio no va a ser fácil Pero luego todo el mundo se va a dar cuenta de tu capacidad Vas a subir como la espuma ¿Cuál capacidad, hija? Estoy con un pie en la tumba culinaria Papá, yo te tomé en serio Yo creo que podríamos ser socios Podríamos, ¿no? Sí Sería lindo Padre, hija Con un negocio Juntos Está bien Está bien Hagámoslo Además es más probable que te den un préstamo a ti en el banco que a mí O podemos hacer algo que no involucre mucho dinero Sí, 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 sí Es más, podemos hacer algo acá En la casa Probemos con un menú A ver qué tal nos va ¿Un menú? Pero uno ficho, pues Uno con ingredientes gourmet Platos sofisticados Así como tu experiencia Montalbán Puede ser, puede ser Pero tendríamos un problema Este espacio es muy reducido Haríamos delivery ¿Delivery? Hija, por favor ¿Hasta cuándo? Entiende que el delivery es el enemigo número uno de la alta cocina No se puede disfrutar de los sabores y los aromas que se desprenden de los insumos Por favor Papá, hay un montón de restaurantes exclusivos que lo hacen Mira, si vamos a ser socios tenemos que adaptarnos Y esto es lo máximo que puedo Ya, 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 está bien, está bien, está bien, hijita Hagámoslo a tu manera, ¿sí? Ok Solamente dile al cochambroso ese que aspira a ser mi yerno Que ni se le ocurra que se va a encargar del delivery Es que no puedo esperar hasta mañana para expresar mi desagrado Ay, bueno, yo aún puedo ir a vivir con Jimmy Bueno, yo puedo quedarme callado ¿Sí? Mejor Socios Socios Socios